La verdad que esta barra, este sitio me recuerda algo, esas texturias cofrades y un vino, falta la aceituna, el ramón, en esta fecha ya que estamos ya de Navidad prácticamente, tiene pinta de chicuco. Por supuesto, que yo me he criado, llevo yo muchísimos años trabajando en este texto. ¿Qué es esto? El bar, esto, bar. ¿Esto? Eso. Tiene nombre de cuarteto, esto es un bar. Esto es un bar, bueno, y qué mejor, ¿no?, que para hablar del tema cofrade que yo, claro. ¿Qué tal? Bien. La cofradía, bien. ¿Para esta entrevista me llamó? Vengo aquí para la cofradía. Bueno, la cofradía íbamos, queremos hacer una nueva ahora, sí, queriéramos hacerla, pero un poco más moderna, ¿no?, como la Santa Cena, pero un poquito más, ¿no?, un poquito más con cocina moderna, ¿no? Vamos a tocar el tema de, queremos llamarle, por ejemplo, Santísimo Cristo al lomo de la burriquita a la reducción de Pedro Jiménez. Cuidado, no te vayas a meter un charco que luego cofrade no es, ¿eh? No, hombre, esto es humor de aterrollo, de aterrollo. Y ya ha salido ahí bastante ya con lo que hay, con los cuartetos, ¿eh? Y yo lo que salía con los cuartetos estos años, ¿eh? Bueno, eso era de prever, ¿no? Lo que no es normal es el que ha pensado que no se fuera a liar haciéndolo de esta manera, ¿no? ¿Y cómo está la cosa ahora? Pues la cosa está ahora mismo en el punto de fecha de hoy. Nosotros hemos solicitado, ya poniéndonos serio, ya sin... Antes no estábamos. Ah, no, déjate, no me vayas a buscar la ruina a mí con la cofradía ahora, que estoy viendo al celu de fondo a Ságin con la mano ahí. Que, no, poniéndonos en serio, ahora está el punto con el tema de los cuartetos. Estamos, hemos solicitado, lo primero es una copia compulsada del reglamento y las bases del sorteo, que creemos que no existe. Vamos a ver por ahí, por el tema legal, que lo que pasa con eso. Y por otro lado, también, pues hemos solicitado lo que es la queja a la Junta Rectora, que, bueno, mi punto de fe eso es tirar la piedra esconde la mano por parte del patronato, ¿no? O sea, yo la he liado y ahora como no lo puedo arreglar, a ver la Junta Rectora, que es lo que dice. Creo que deben arreglarlo ellos, que son los que han metido la pata, creo. Y en este caso, los otros compañeros, tanto el Gago como el Cuarteto de los Niños, siguen pues intentar buscar una solución sobre esto, Javi. Yo a día de hoy estoy hablando que el procedimiento este lo hemos hecho los tres, ¿sabes? A día de hoy. Estamos luego ya, cuando llegue el momento, a ver cada uno qué es lo que decide, ¿no? En el momento estamos tirando polo legal y estamos intentando hacer las cosas bien. Bueno, bien, sin dañar concursos y al aficionado, me refiero. De todas maneras, ahora mismo es bastante complejo la fecha que estamos, porque nosotros hemos ido, hemos todo cerca de un mes, ¿no? Vamos a poner en quinta posición, vamos a poner en quinta posición, así como alargando el tema, cuando realmente no se nos ha puesto. Vamos a tener el apoyo de tal y cual, vos tenéis el apoyo de tal y cual, después hemos tenido el apoyo, pero la solución ahora mismo, según ellos, no es viable. A ver qué pasa. Bueno, una copita, aquí es esta de categoría, un sitio que es aquí en la calle San Pedro, y el personal que está aquí detrás, ¿qué hacemos? Pues ya, primero, para agradecer, como siempre, aquí a la peña de los cargadores de la Veracruz, de que nos deje el sitio, sobre todo a Benito, y a Domingo, que son ya fijos en vuestras tertulias también, que lo veo, aunque no sea que sea mucho, lo veo. ¿Y aprende mucho? Siempre se aprende, de todo se aprende, siempre, claro, de todo, de todo. Oye, ¿de este personal qué hacemos? Hay nuevo fichaje, de nuevo fichaje, el cafelito. Aunque salga poco, ya estaba. Este ya estaba, aunque salga poco, pero ya estaba. El tema del cafelito, ¿eso entra en el tipo también? Sí, porque Piule es la caña, ¿no? Entonces, pues, siempre le hacemos algo, ¿no? Una caña o algo le damos. Oye, este chaval que viene de juveniles, ¿qué hacemos con él? Hemos intentado afeitarlo, pero no hay manera, no hay manera, no quiere... ¿Y si este año el cuarto te llevará...? Va de mujer y fíjate, tiene que salir con la barba, dice que no se quiere afeitar. ¿Y si se lleva el primero? Pues seguramente lo flipará, porque no está acostumbrado. Lo va a flipar seguro, ¿no? Espérate, te voy a dejar, ¿vale? Te voy a dejar. Venga, venga. Adiós, adiós. Hasta ahora. ¿Qué pasa, Selu? Selu, que si te lleva el primero te va a afeitar, sí o no, dilo. Esto se queda grabado, Killo. ¿Y luego qué pasa? ¿Lo que pasa? No me afeito, Javi. ¿Qué te va a llevar? ¿Un segundo? ¿Otra vez? No, me da igual, ¿eh? Total, yo no me enfado por llevarme segundo. Pero da igual a ti, cojones. A yo sí, a yo sí, que estás loco, yo ya, ¿y tú? Bueno, primero, segundo, tercero... ¿Y si un cuarto, qué? Porque este año puede ser un cuarto también, claro. ¿Eres partido de tres o de cuatro en la final? Tres. Tres. Eso de meter en cuarto en la final, la verdad que eso es darle un poquito de... No lo entiendo, la verdad. Yo siempre soy de los que piensan que oro, plata y bronce. Y el que no llega, pues, es diploma olímpico, ¿no? Porque igual, su ascesis, pero usted no canta en la final. ¿A quién beneficia? Pues no lo sé. Al que el público dice. A mí, desde luego, yo como público, yo no aguantaría una final desde las nueve de la noche hasta las siete de la mañana, sin moverme de... Si tuviera la suerte de estar en el teatro o en el sofá, la verdad. Yo creo, creo, y es una opinión que yo tengo, que el meter cuatro agrupaciones en la final resta calidad a los repertorios. Bueno, bueno, ahí se ha quedado. Casi nada. Parece que estamos peleados, todo el mundo. Cada uno lo que... José Lido, que estaba en esa esquina, coge y se va para la otra. ¿Por qué? Ah, sí. Oye, por cierto, hoy he compartido una cosa en mi Facebook sobre el hobby. ¿Qué está hablando este tío, Guido? Debería salir de un armario, ten cuidado. ¿Por qué no lo has visto todavía? Lo que hicimos en el Rentería, del hobby preferido. Ah, bueno, esto es una locura que nos... Es momentánea que se nos ocurre cada vez que salimos por ahí. ¿Qué llamas es esto? Vamos a hacerlo. De igual que hay delante de nosotros. ¿Y salió José del armario? Eso iba. ¿Saliste del armario? Porque yo... Pero al final te vi adentro. Te quedaste adentro, claro. Sí, hombre. Si tengo cama adentro, lo final. Oye, ¿cómo está el personal? ¿Cómo lo ves tú este año? Un flow. Este año está un flow los cabrones todos. Siempre llegan tarde a todos lados. ¿Javi llega tarde? Javi no, Javi nunca llega tarde. Es el primero que siempre está a la puerta. Los demás somos los que venimos más tarde. No venimos ni merendados, fíjate tú. Sí, ya viene uno. Oye, el tema de este año. Bueno, vais a seguir la misma línea de los años anteriores, otra cosita diferente. Te tocó, tío, solito, lo siento. Intentaremos llegar a una línea ascendente, que intercala con dos intervalos izquierda y derecha. Aterrizaremos línea recta y, si Dios quiere, una pendiente para arriba. Estaremos en Champions. Intentaremos, intentaremos estar en Champions. Porque, Javi, ¿qué es más de centro o se incribe un poquito para la izquierda o para la derecha? Jugando, quieto o parado. Javi me ha estumbado. Sí. Estumbado. A él le gusta más tumbado. Lo izquierdo es eso por lo otro, pero esto se tumba más. ¿Ustedes sois más de izquierda o de derecha? Yo creo que soy zurdo. Entonces tiro más para la izquierda. Me tiro más para la izquierda. Juego con la derecha, pero escribo con la izquierda. Yo es que la lío para todo. ¿Usted igual? Está ahí todo cansado, sentado. A la izquierda del tirón. A la izquierda del tirón. A la izquierda del tirón. A mí de la derecha, pero a la izquierda. Trabajo con la derecha, pero a la izquierda. Oye, una cosita, que el año pasado este señor, con el Digo se hizo bien. Son cositas... Ahí está. ¿Una que ha dicho? Coletilla también. Ah, vale. Está pensando, Quillo. Mario ha salido. Me hizo por ahí Coletilla y digo, Coletilla, ahí está. Que cada año se va quedando con algo. ¿Este año hay algo preparado? ¿Sí o no? Va a decir que no. No, de momento no. Eso sale en los ensayos. Estamos en ello, estamos con la parodia y... Vamos a pensar ahora mismo en un nito rinco, pero no sé cómo meterlo. No vale la rima. No vale la rima. No vale la rima. No va, no va, no va. Hay que tener en cuenta que a Manuel es muy fácil meterle la Coletilla. Sí. Entonces, en cualquier momento saldrá. Él se deja que se le meta la Coletilla fácil y luego la va sortando por ahí. Manuel, ven para acá. Ven para acá. Vamos a ver. Que la estamos liando, la estamos liando. Al final, ¿qué te mete en esta lente? Nada, nada, Javier. Aquí no mete nada, nada, nada. Lo de la Coletilla lo que dice es que todavía no hay nada, pero me imagino que puede salir aquí en algún momento. Sale a la Coletilla y ya está. La he pasado, tuvimos la suerte del Diego. Y este año se ha parado para cosas. Dime la verdad. ¿Te han dado tela en estos carnavales pasados? Diego. Diego. Sí, la verdad que no, bueno, broma. Con esto me lo he pasado genial. Son unos fenómenos. Muy buena gente todo. Pero tú qué vas a decir, si están aquí delante. Ya, ya. Tú en la puerta me estabas diciendo otra cosa. Es que no se coge los dedos. Y me decís, la entrevista de afuera no tiene nada que ver con esa. Pero te digo, total, no, hombre, que son muy buena gente, dan por que te voy. Voy con la puerta, te lo digo. Claro, me estabas diciendo, para el año que viene y salen un coro. Sí, es verdad, lo he dicho. Han avisado, pero no quiere decir nada. ¿Tú estás grabado? No. Entonces ya está. Luego lo comento, ¿vale? Laman, si tú sabes, pasarela. Manoel haciende café. Un momento, voy. Manoel haciende café. El año que viene, sale en un coro y cambia el patronato. Y canta el último. Oye, el tema, ustedes como habéis visto todo lo que se ha desarrollado, el tema de los cuartetos, Javi y con los otros compañeros han intentado buscar una solución, como hemos estado anteriormente hablando. ¿Cómo lo veis ustedes? Yo creo que si, por méritos propios, el cuarteto se gana de cantar el primer bloque, hay que respetarlo. De tal forma, ya Javi lo ha explicado muy bien y creo que no hay derecho que nos dejen en el segundo bloque. Está claro. Oseguito, ¿puede ser que el cuarteto siempre se mira diferente a cualquier agrupación más del carabal? No es que se mire diferente, es que no lo miran, me parece a mí. Sí, yo creo que somos el último calofón, digamos, de lo que es el carnaval. Y creo que tendría que tener un poquito de miramiento en que un cuarteto también mueve gente y también divierte, como se le pasa. Está bien enseñado, Javi. Está bien la cosa. Oye, Javi. Eso de cajón, Javi. ¿El cajón de dónde? ¿Al cajón le has mandado tú más o menos del carnaval? Depende del año, quién, claro. ¿Y de los que no salen, que llevan 20 años viviendo de algo que han sacado? Pues ahora me has dejado acogido. Sí. Y no sé de quién me está hablando ahora mismo. Bueno, tú mismo has tenido buena salida. Nos has querido mojarse bien. No, 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 te juro que me has alegado, no sé de quién me está hablando ahora mismo. Me has cogido frío. No, no, que hay mucha gente del carnaval que saca una agrupación buena y viven 20 años de esa agrupación. Ah, bueno, bueno. Pero ese tú, que siguen viviendo hoy en día. Sí, sí. Sí, bueno. Sí, habrá, habrá. Bueno, vamos a ver, vamos al lío. ¿Este año qué? Dime algo, cuéntame algo. ¿Que te diga de qué? De lo que va al teto. ¿Algo me tienes que contar? Nada, como bien he dicho antes, vamos a nuestra línea, nuestro estilo, nuestros jueguecitos y contando nuestra historia. Y como siempre hemos cerrado a los niños, que es lo que nos gusta mucho. Eh, ¿seguís esa línea cada pase, contando una historia diferente, no? Por lo menos intentamos. Intentamos ir con nuestros juegos de confusiones, intentando siempre buscar algo original. Dentro de que ya se ha inventado todo, intenta buscar alguna línea original, que es lo que nos gusta a nosotros, comernos el coco en ese aspecto. ¿Y qué sorpresa puede haber este año en este cuarteto, que no lo hemos visto los años anteriores? Bueno, ya una de ellas es aquí el señor Barba, ¿no? Creo que nos va a dar mucho empaque, además siempre nos hemos hablado, que es uno de los personajes que siempre nos hace falta nuestro estilo de cuarteto, ¿no? Que es el que lleva, ¿no? El que lleva el texto en ese aspecto, que se enfada muy muy bien cuando le damos los cosquis. Si antes teníamos a Paco, pues miráte, los dos juntos ahora. Muchas veces se untan los dos el ensayo, a mí me transporta a los años 90 por ahí, dos pegueras, y todo eso, ¿sabes? Me transporta eso muchas veces. Muy bien, ¿cuándo vas a sacar el jamón? Cuando se vayáis vosotros. Bien. Un saludo. ¿Qué hacemos ahora? Es que queda poco. Nada, 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 para hacer los cumples. ¿Ah, para los cumples? De año pasado. Bueno, señores, que lo único que les deseo a todos ustedes, como siempre digo, que tengáis poquitos ensayos ya, que lo que queda, que ya queda poco, que el COA ya está a la vuelta de la esquina prácticamente. No, pues nada, para ponerse nervioso. Pero bueno, que está aquí a la vuelta de la esquina. Yo no estoy nervioso, Antonio. Vale, Manuel, que en este caso, que buen COA, que llegue... ¿Quién lo va a coger? Manuel, que siempre es el que coge la coletilla. La coletilla, ahí está. Lo que te dejan, ¿no? Lo que te dejan. Bueno, señores, y lo más importante es que no os falte la salud, ¿eh? Que ya lo demás, pues, lo que lo arrima de esa fuerza, ¿no? Para vivir el día a día. Bueno, ¿los quedamos con algo del COA pasado? Venga, vamos a intentarlo. ¿Se acordáis de algo? El celul que le va a dar el año pasado. Bueno, yo creo que es mejor los que llegamos con algo de allí, los camerinos, ¿vale? Porque al final se van a saber las letras, para allá para acá, van a quedar malamente. Los chavalitos, no se han sabido las letras. ¿A que sí? No se sabe ni nada de este año. Tú me imaginas de la del año pasado. ¿Cuántos papurri llevas? ¿Este año? Cinco, para los cinco pases. Y de presentaciones, tres, ¿no? De presentaciones, dos. Para los dos pases que vamos a dar. ¿Y de tango, música diferente o...? Lo que vamos a cambiar es la saeta, nada más. Muy bien, muy bien. Entonces yo creo que ha quedado bastante claro todo. Este año yo creo que el cuarteto, pues, bien más fuerte que nunca y con las ideas muy claras. ¿Que sí? Bastante, vamos. Y dominando sobre lo que es el tema del carnaval y el COA 2014, que es una vecina. Muy bien. Pues nada, Manuel, que ha sido un gusto haber estado contigo, ¿eh? Nos vemos allí en Badajoz y, bueno, que vamos a quedarnos algo del COA pasado, claro. Ya está, ya está. Un saludito a la gran afición, ¿no? Que como siempre, carnavalera, a la afición de Catar, el país de Catar, que nos sigue de siempre. Pero por Cádiz directo, claro. ¿Siempre? Por supuesto. No, yo voy a ver otro canal, por el Cádiz directo. ¿Por qué nos apoya? ¿Tú crees que esto es una entrevista seria? No sé, será para ti, ¿no? Para mí sí. Sí, ¿no? Esto de verdad no hay solución. Yo creo que lo vemos mejor allí en el Falla y intentamos hacer algo serio, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos con algo de este, por Catar, ¿eh? Tú vas a catar lo que vas a ver, vas a catar la copa. Que lo vemos, ¿dónde? Los camerinos lo vemos, pero antes vamos a quedarnos con una coprita de esta agrupación del COA del año pasado. Un día le pregunté a Mary Poppín por qué había elegido nuestro hogar. Me dijo, ay, qué cosa, me pregunta, pero escucha atentamente y así comprenderá. Yo que todo lo arreglo cantando, le guía a mi paraguas, venga, dirá. Y cierpanme a la tierra donde las penas se cantan por alegría. Así que me digan, vámonos pa' Cádiz, porque allí me esperan los niños de la maris. Que quieren perderme de toda su luz. Y yo traigo la sombra, pero la sal me la pone tú. Vámonos pa' Cádiz, señor. Vámonos pa' Cádiz. Hoy que se presentan, bim, bong, bim, los niños de la maris. ¡Adiós!